No, pero no tire piedra Este video salió de improviso, estoy en Quebrada Alvarado, vengo con Martín, que nos ha acompañado en unos videos anteriores, en un video cortito que dice, persiguiendo una Duque 200 NG, que es de esos videos que están ahí porque están y es parte de la biblioteca, ¿dónde vamos hoy? Hoy vamos a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en la cuesta La Dormida, ¿ya? Hay un video ya en YouTube de esta iglesia, pero no había venido en moto y la idea era poder venir en moto, así que eso les voy a mostrar hoy día, por ahí a mi izquierda, a la izquierda de su pantalla, me imagino, está Las Palmas, por ahí nos vamos al Santuario del Niño Dios de Las Palmas. Por otra parte, esta es ya la subida de la cuesta La Dormida, ahí dice La Dormida 4, Tiltil 26. Yo sigo y paso el aviso, hay una youtuber de Olmue, que se llama Darling en Ruta, es de por estos lados, así que síganla, le paso el aviso. Para los que quieran venir desde la quinta región a la iglesia Nuestra Señora de La Dormida, que es patrimonial, más o menos cuáles son las indicaciones, no sé el kilómetro de la cuesta ni nada a esta altura, pero sí les puedo decir que es una curva a la derecha, y saliendo de la curva se van a fijar que hay un cartelito café que aparece como un museo, y hay una escuela, ese es el punto de referencia, son las 6 de la tarde con 37 minutos, así que está muy 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 bonito el paisaje, para Martín que es oriundo del norte de Chile, esto es maravilloso me imagino, y para uno que es de esta zona también es maravilloso, qué decir. Es increíble, ustedes van a ver como lugares que uno no se imagina que existen, han sido lugares importantísimos en la historia de Chile. Esta iglesia Nuestra Señora del Rosario, forma parte de lo que era el camino real entre Santiago y Valparaíso. Cuando yo subí el primer vídeo, creo que la señora de estos sectores me comentó, estaba un poco enojada porque yo dije que parece que era el camino hacia Quillota, y no pues no es el camino hacia Quillota, parece que llegamos. Sí, aquí es, ven, está ese símbolo que indica que hay una iglesia, y aquí está lo bonito y lo importante. Ven, monumento histórico, Capilla de la Dormida. Ahí está la historia, Capilla fundada por Pedro Valdivia en febrero. Churra. Ya, dale para adelante señorí, se no es mucho. Ahí va la Invicta, portándose un 7. Esa moto tiene como 115.000 kilómetros, tiene mucha, mucha historia esa moto, ha viajado por muchas partes. Oh, está aquí el caballo, ¿vieron ese caballo? Espero que no. Miren qué antiguo esto. Y aquí llegamos. El Martín esperaba más, esperaba más emoción. Ya, por último de ahí vamos a Piltil. ¿Tú esperabas más emoción en este camino? Parece que vamos a tener que ir a Piltil para que te emocione. Nos va a pillar la noche si de vuelta. ¿Ah? ¿Qué es de noche? Esto tiene una historia. Esta es la iglesia que se mandó a construir en 1571 y esa casa antigua dicen que es donde se quedaba Pedro de Valdivia cuando viajaba de Santiago al Paraíso. Porque si tú te metes por ahí, había un camino que es un camino real, que son caminos Inca. Tengo que ser guía turístico un poco. Son caminos Inca, entonces los españoles los tomaban y por acá seguían y llegaban a Valparaíso. Por acá. Mira, y aquí hay un cementerio que está cerrado. Parece que es súper, súper antiguo. Y ahí hay una señora que quizá uno le puede preguntar alguna historia. Es súper piola. Deja de correrme acá. Se perdió el tron. Cayó en un árbol. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Duro la nada. Este no se vaya a caer. Es el otro árbol. No es acá. A ver. ¿Ah? Veamos. No creo que sea acá. Permiso. Lo tengo. Lo tengo aquí atrás. Tú y ven. El control. El control. Por Dios. Sí. No. Es más allá. Sí. Estamos acá. Sí. Estamos acá. Allá. Está hacia abajo. Está hacia abajo. Está hacia abajo. Está hacia abajo. No. Está hacia abajo. Ya está. Mira. La media aventura Incluso puede que esté... Ah, voy a dejar la moto estacionada acá Tu mochila Ahí es donde estaba apuntando Claro Apunte para allá Ah, mira Hacia allá Estaba apuntando hacia allá Capilla Nuestro Señor Rosario está ahí Pero ese es el drone Este Ay, mira Está olvidado de nuevo No se debe estar hasta allá ¿Puede estar metido para allá o no? Mmm Puede ser Ahí está la curva Se significa que está un poco más allá Ah, además estuvo con ese árbol y salió abajo Ojalá haya caído abajo Pero supuestamente aparece más abajo de la curva Supuestamente emite señales visuales Y sonoras Esperemos Esto lo estoy grabando Igual Puedes grabar también Sí, Rosario Por Dios Si ahí estábamos sentándonos así Debería estar metido para allá al fondo No, no creo que hayas casos para allá Supuestamente no Pero ahí hay una pasada Por acá Por acá Para allá es Para allá es Para allá es Para allá es Pareciera Pareciera Pero lo que no hay acá en el lado Pero espérate A ver Si, de la noche Si, de la noche Se perdió la señal Pero me marca que está como más cerca Ahora, ¿cuánto más cerca? Estamos más cerca Estamos más cerca Estamos más cerca ¿Ah? ¿Hacia allá entonces acá? No 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 puede haber caído por ahí Y el gimbal funcionará A ver No No Claro que estáendo muy cálida Peço Va Se fue todo Ahora perdimos el mapa No escuchaste Aquí estamos Pero Terrible No, si cayera un árbol Y si cayera un árbol así tan frondoso No se ve nada ya Buscar mi drone Es el tema, a ver ¿Qué es lo que son estas cuestiones? No hay ninguna aeronave conectada El norte Ya nos pasamos Estaba solo apuntando Para allá Mira, ahí funciona Hasta allá Más vale que nos devolvamos por acá Y busquemos una pasada más fácil Parece que esta va a ser la aventura Buscar el drone Cuidado Sí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí Ahí. Derecho. Puede ser porque eso está bajo, pero está ahí topando. Cuidado que hay agua. No, ahí tenéis que sacarte el casco. No estamos paralelos. Mira, yo te voy a avisar cuando estamos paralelos al dron. Aquí estamos paralelos. Acá. Acá estamos paralelos al dron. Ahora hay que ver cuánto es para allá. Escalar con casco no es buena idea. Hay una caverna. Es un hoyo medio tapado. Se nos llevaba un chico pelado. Una mina, pues. Aquí había minas antiguamente. Es una mina. Ahora caía más arriba. El punto es que hay que buscar una subida que no sea escalar. Por ahí se puede subir. Sí. Ah. Satélite. Esa. A la cresta, pues. Cayó ahí. Muy lejos. Muy lejos. Andale. Hacia arriba. Sí. Muy arriba. Ahí andé. Hola, buenas. Por casualidad no ha visto un dron chico que haya caído por ahí arriba. No. ¿Eh? No se preocupe. Atiéndanos más. Hay un camino arriba. Hay un camino por allá. No, no. Hay un camino. 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 ¿Cuándo se le cayó? Supuestamente más arriba o un poquito para allá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuándo se le cayó? Hace unos 20, 25 minutos. Claro, no. Yo salí por ahí. Y ahí me siento a mi hijo para allá. Que ahí me pide para abajo. No. Aquí no le conviene. Tú tienes que subirte por aquí. Salir para allá. Sí. Ahí está. Hay una picadita que sale para arriba. La que tú y yo recién. Ah, ya. Más abajo. Claro. Salir para allá. Ya. Déjame tu número. Dele. Yo sube todos los días. Aquí en Salda o esa. Yo te lo... Lo malo que con la humedad aquí. Capaz que friegue el dron. ¿Ah? Es grande. Es chiquito. Es así. Sí. Sí. Es mucho más arriba. Muy bien. Muy arriba. Es mucho más arriba. ¿Dónde quedó? Le voy a sacar una foto y después se la voy a mandar. A ver. A ver. No nos sacamos ni el casco. Sí. Grabando los paisajes. Miren. No se alcanza a ver. No, pues ahí que va a ver. No ve nada. Nosotros estamos acá. Alcanza a ver algo, ¿no? No se vaya a caer, venga. Sí. Sí. Nosotros estamos acá. Sí. Aquí de Marca. Y allá está. Ahí Marca. Sí. Ah, ya. Claro. Es bien para allá. Es como para allá. ¿Qué es el tema? Tendría que subir por el Niño Dios de las Palmas. No, está por aquí para arriba. El ruido es el oscurez. No. Tendría que subir por ahí. Pero Marca ahí. Tiene que haber caído bien arriba. Y se veía tan bonito el paisaje. Y para atrás, para atrás, para atrás y ¡pah! Y de repente cayó. De repente se vio en puras ramas. Ah, chocó en los árboles. Sí. Claro. No sé. No sé. No sé. No sé. No, yo guardo el número aquí. Sí. Sí. Yo le voy a mandar una foto a donde quedó. ¿Pero le dura la batería? No. Si ya se le fue. Si estaba avisando, avisando. Y en este rato ya se le acabó la batería. Ah. ¿Para un rato? Claro. Claro. No, más menos el rato tiene que estar en esa área. Y aquí es más rígido, como más peladero. Sí. Tiene que haber chocado en estas ramas. No voy a tener ruedones así. Porque yo no digo que yo estoy con una hora. Y en la situación vengo bajando. Bueno, eso pasa por andar con drones. Donde vas a dar un rato. Ay señor. No, yo se lo... Yo se lo... yo mañana le voy a hacerle una rata buena. A ver si lo puede ver. Puedes ver. Uno de los dueños. No se lo encuentro. Y si. También se le permite un carro que lo encuentre para allá. Un drone. Sí, un drone. Como se... A los tres sigarlo, oye. ¿Y funcionaba? ¿O estaba intacto? Pues nada, poquito. Intacto. No, esta cuestión no va a sonar nada, son unas baterías chicas, si me dejó de emitir señal justo porque... A lo mejor tenía ya poca carga. Claro, me gusta la cuestión, no saqué ni las imágenes. Ah, pero eso tiene tarjeta de memoria. Si, ahí quedan guardados, si es que aparecen. Pues no, yo se los cuento, si no le digo que yo he cruzado varios, que vienen ahí a la iglesia. Exactamente, pues de la iglesia lo despegamos. Claro, que ahí la tienen y también, pues esta era más grande, era grandote. El hombre estaba con las escuelas que tenía ahí. Bajemos con él, que él sabe el camino. Tenía las zapatillas desabrochadas. Si nosotros pasamos por una pasadita ahí, que se empuja a la puerta y uno puede... Es que esta cuestión antiguamente era el camino real, creo, de los españoles. Pedro Valdía se quedó conmigo. Ahí en la isla, en Italia, y eso se quedaba. Claro. Qué lata. ¿Puedes ponerle para todos? ¿Es como gris, como plomo? Es de este mismo color. Ah, claro. No es tan chico tampoco. Es pues hay que meterme ahí abajo. No lo sé. No lo sé. No sé, que dice que de aquí. Es claro que vaya a buscarla en esta área, ¿no? Pues dice usted. Pero, ¿cuántos meses para arriba? Unes cuantos? Sí,intos. No? Ahí estamos nosotros ahora, se supone, es que es bien bien arriba, y da como secado. Y ese no es el punto, el punto donde cayó esa flecha, ese marquito. Ahí hay como un caminito, el camino va por allá, y ahí se pesta ese estado para allá. No, yo mañana como voy a desabajar, después de la tarde, ahí lo voy a pegarle uno. Si usted puede, se lo encargo. Claro, si aparece, si el zorro no se lo va a llevar, no se lo va a comer. No, no se lo va a comer, y cuando es una cuestión de cuero, una billetera, ahí joder. ¡Mire! Si, por el zorro le hace tirar hasta los billetes. Ahí hay una cuestión blanca, clara, arriba del árbol, ¿no? No tiene que estar más arriba, porque nosotros íbamos por sobre estos árboles. A esta altura tiene que ir. Tiene que quedar por allá arriba. ¿Qué tal? No, y que el macete que suba ahora y no suena, ¿qué es lo que va a hacer a ustedes? No, no es peligroso. Pues la... para la bajaco esta. Y con casco, man. Mañana yo le planté y ahí lo encuentro y lo llamo al tío. Me pega un llamado, por eso. Dos, dos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Tres días. Tres días. Tres días. Venía, justo venía con la cita. Pero de hecho el ron con nada todavía. Quisito, pero... Pero esos drones grandes como que les dura más. Y les tengo que contar cómo me fue al final, qué pasó con el dron. Bueno, no tenía mucha esperanza, la verdad que no tenía ninguna esperanza que me llamaran. Ni que me dijeran que el drone había aparecido porque eran muchos árboles y el drone es un mini-2. Que igual es chico. Y la otra posibilidad, si aparecía, quizás iba a estar roto. Era más probable. Entonces pasó el... Llevo el otro día. Yo en la noche igual pensaba, chuta, mi drone quedó botado en los bosques, quizás cómo estará. Pensaba esas tonteras porque... Un mini-2 que lo había comprado, usado, pero me gustaba porque estaba en súper buen estado. Entonces, para lo que se usa acá, impecable. No necesito más drones. Ya, pues entonces pasó el... Llevo el otro día, pasó la mañana. Se me ocurrió haber llamado al caballero. Y dije, no, mejor que no. Y bueno, no sé. Tendrán que haber sido como las 3 y media de la tarde o 3 de la tarde. Y voy a ver el WhatsApp. Voy a ver el celular. Y veo que hay un WhatsApp. Y dije, pucha, ojalá fuera Don Alberto. Con alguna novedad, pero no creo. Ya, hago, desbloqueo la pantalla, papapá. Y resulta que no era Don Alberto y me dice que encontró el drone. Oh, yo estuve... Estaba súper contento porque... De verdad pensaba que no iba a aparecer. Y el tema es que... Le pregunto, ¿y cómo está? No, me dice, está bien. No le pasó nada. Solo que estaba encendido. Estaba como una luz que parpadeaba. Estaba caliente la batería. Claro, se había quedado toda la noche encendido el celular. Perdón, el drone. Hasta quizás la hora que él lo encontró. Entonces ya le dije, lo voy a ir a buscar y todo el tema. Y resulta que fui. Y me lo tenía. Y cómo está el drone. Así está. Está impecable. Solamente estaba un poco sucio por acá, por acá. Con un poquito de barro y nada más. Y en cuanto a daños. El único daño que es más apreciable, digamos, que se pueda sentir. Es que hay una hélice que acá tiene un pequeño corte. Pero muy pequeño. De hecho, lo probé. Lo calibré nuevamente el drone. El Mini 2. Y no le pasó nada. El gimbal funciona bien. La cámara está bien. Impecable. Entonces, fue un alivio. Así que vamos a seguir teniendo tomitas de drone en el canal. Y muchas gracias a don Alberto. Ahí en el sector de la iglesia Nuestra Señora Rosario La Dormida. Que se dio el tiempo y la molestia de encontrarlo. Gracias a Martín también que me acompañó en esa ruta. Y que seguramente va a ver este video. Ojalá acompañe en otras rutas más. Porque se pasa bien. Y pasan estas aventuras medio extrañas. Y que saque la licencia. Eso es importante. Y al resto. Si les gustó el video. O si no les gustó. Bueno, si no les gustó. No le pongan like. Obviamente. Pero si encuentran que los mantuvo entretenidos. O en suspenso. Aunque sea un ratito. Ponganle un like. Y los que no estén suscritos. Por favor, suscríbanse. Que cuesta. Si no me ven los videos. Ni siquiera les va a parecer. Así que eso. Que estén muy bien. Y bueno. Vayan ahí al sector de la dormida. Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Como lo dije. Todo el video es patrimonial. Es súper bonito el lugar. Es muy tranquilo. Y la gente es muy muy buena. Así que eso. Que estén súper bien. Combraten y la gente. Y la gente es más. Les 100 y la gente se Asscountó. No rappaste. Dr. Lo siento.